Hola, me llamo Dianet. Hola, me llamo Nathalie. Hola, mi nombre es Maria Belén. Y hoy vamos a cantar Hoy me entrego a ti. Y hoy me entrego a ti, Señor. Señor, hoy me entrego a ti un vaso. Hoy me entrego a ti, Señor. Señor, hoy me entrego a ti un vaso. Hoy me entrego a ti un vaso. Y hoy me entrego a ti, Señor. Señor, hoy me entrego a ti un vaso. Hoy me entrego a ti un vaso. La entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti. Oh, mi vida no es mía, mi vida no es mía. La advenece, pertenece a ti. Y tú la entrego, la entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti. Oh, mi vida no es mía, mi vida no es mía. La advenece, pertenece a ti. Y tú la entrego, la entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti. Y hoy me entrego a ti, Señor. Hoy me entrego a ti un vaso. Es mi vaso mi, me相he de ti. Te lo entrego a ti, a ti, la entrego a ti. Hoy me entrego a ti, de ti, la entrego a ti. Todas mi vida, mi vida no es mi juan. To you I belong I give myself, I give myself to you Oh my life, my life is not my own To you I belong I give myself, I give myself to you Oh my life, my life is not mine Pertenece, pertenece a ti La entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti La entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti La entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti Cumplí tus propósitos en ti Hoy me entrego a ti, la entrego a ti, la entrego a ti Señor, Señor, hoy me entrego a ti Un vaso útil Dios le bendiga Suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y compártelo con tus amigos